Les voy a enseñar a cómo recibir dinero de Westerul. Primeramente, la persona que nos enviara el dinero debe iniciar sesión y colocar el país al cual él va a enviar el dinero, o sea, por ejemplo, Colombia. Después, nosotros debemos proporcionarle a esa persona nuestros datos personales esenciales para poder realizar el envío y también el método de recibimiento de nuestro país. A continuación, la persona debe poner cómo vamos a recibir, por ejemplo, en efectivo y abajo la persona debe poner cómo quiere pagar. Debemos tener muy en cuenta que el método de recibimiento del dinero depende muchísimo del país. Hay países donde se puede efectivo o solamente cuenta bancaria. Una vez verificados todos los datos que nosotros ingresamos, ya solo nos queda esperar el dinero.